Hola amigos, ¿cómo están? Ha pasado un buen tiempo desde que nos volvemos a ver Les habla Groovy, en un nuevo capítulo de este let's play de Amnesia de Ardece Bueno, en el capítulo anterior Vimos que este ascensor requiere ser arreglado Y tengo que ir acá para arreglarlo, pero está cerrada Así es que necesito una manera para llegar a este lugar Ha pasado un buen tiempo desde que voy a grabar otra vez, tardece, tal vez dos semanas He estado muy ocupado por problemas Bueno, no hay problemas, más que nada detalles de estudio Habitación de los invitados Holy shit ¿Qué pasa acá? ¿Mi diario? Mi diario Ok, al parecer hemos perdido el diario Y esas cucarachas malditas me molestan Lastima que no puedo pisarlas A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Muere, muere, muere, muere! Ya, obviamente no puedo Ya, listo, no se puede hacer nada Pero bueno Tengo trece yesqueros No voy a malgastarlo todavía A ver, veamos acá Al parecer esta es nuestra habitación Bueno, es nuestro diario ¿Dónde está nuestro diario? Y como pueden ver Nos han rebuscado todas nuestras cosas Nuestras pertenencias O no es lo que supongo, ¿no? Sí, todo Y acá hay un He tomado una palanca No hay nada por acá A ver, un texto A ver, voy a leerlo Como quedamos la otra vez Sí, todos los recuerdos O entradas Luego leeré yo directamente Ya, diario de Daniel Revelaciones Esta no era, creo Es diario de Daniel al regreso WTF, ¿cuál le...? Creo que es este 2 de julio de 1879 He recibido una carta hoy De la oficina del verdor argelino En la que se me desvela El destino de la expedición de Herbert Casi una semana después de mi partida Abdullah, uno de los hombres Que viajaban con nosotros Volvió del desierto Estaba gravemente herido Como si le hubiera mutilado un león El hombre divagaba Cerca de que algo horrible Había atacado la expedición Los franceses rápidamente Enviaron un grupo En busca de la expedición Después de buscar durante días Se encontraron en el campamento Abandonado Sin rastro de Herbert O de sus hombres Mañana iré a la aduana Porque las cosas que recuperaron De la tienda de Herbert No sé de qué conclusión De hacer sacar Pero estoy preocupado por él Bueno, dices Pero esto preocupado Será Pero estoy preocupado por él Supongo Bueno Listo Ah, tengo también Una aguja hueca Y ahora tengo la parada Tratada de coger ¿Qué es esto? Pieles Y un cuadro Victoriano Muy bien, muy bien, muy bien Una camisa Que nunca voy a usar Muy bien ¿Qué hay acá? Más camisas Ok Aparece que este era Nuestro cuarto Un buen tiempo ¿A esta cogeracha de mierda? ¿A qué hay acá? 3 de jubilado 1839 Más ¿Puedo ir a tu cuenta? Ya Diario de Daniel Revelaciones Hoy he ido a la aduana A por las cosas de Herbert He buscado entre los documentos Que llevaba Y he descubierto un diario Detallado de la expedición Este texto va desde rápidas notas Hasta informe en color De algunos sucesos acaecidos Fui pasando las páginas Intentando imaginar Que podía haber pasado El 17 de mayo Día que me quedé atrapado En la cámara del orbe Herbert Anotó brevemente Hemos recuperado a Daniel A una hora Después de que se quedara atrapado Esto me desconcertó muchísimo Sentía asfixiado En pocos minutos ¿Cómo podía haber pasado una hora? Seguí leyendo el peculiar texto Herbert escribió los hechos Sin ningún tipo de juicio Ni pasión Pero de repente Pude intuir Frustración en su texto Obligó a sus hombres A que investigaran La tumba subterránea Un esfuerzo que parece que puso a prueba La mente de sus hombres La locura se propagó entre ellos Y de Herbert Tuvo que tomar medidas extremas Para continuar Finalmente Seguí visitar el mismo La cámara De la que trajo El orbe a la superficie Su relato me desconcertan muchísimo Si él tiene el orbe ¿Qué son esos trozos Que hay en mi salón? Ok Un misterio A la orden Parece que ha salido De acá Un laudano Que es para Cuando estén a mucha presión En mi mente Y sí Más aceite Nunca está de más ¿Y qué es esto? Ah ya Miren este Venadito Este Que diría venado Diría este conejito Muy bonito ¿no? Pero miren Carajo Mierda Ya Pero miren Que está Cómo Cómo está Del otro lado Muy bien La puta madre Ah Y ahora sí Ajá Pobre conejo De un lado está bien Y el otro Ya miren Cómo está sangrando Qué feo Pobre conejito Muy bien ¿Qué hay acá? La puerta Está atascada La suerte está rota Vamos a ver si funciona Esto del No No se puede utilizar Creo que hemos entrado Ah ya sé Para qué Ya sé Cómo entrar ya ¿Te acuerdan Esta palanca? Muy bien Vamos Oh Ah Ay mierda Ah Pasa Pasa Ay No Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Sí Ya me vio Ya me vio Sí me vio Está ahí Está respirando El frente mío Ay mierda Está por allá Vete 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 O desaparece No sé lo que quieras Pero Ay Está cerquísima Se fue Alachit Ay No saben No saben Esto está abierto Menos mal Un segundo Creí que iba a abrir La puerta Y ahí sí Pucha Me la cortaba A trocito Me cortaba todo No mole Que hay acá Más camisas Muy bien Que hay allá acá Entradas Diario de revelaciones Parte 3 Ya está El orbe Está ensamblado Me he despertado Por una agotadora Pesadilla Temblando Y sudando He pasado Al salón Con un taza de té Los trozos De la reliquia Estaban esparcidos Por la mesa Tal y como Los había dejado Pero de alguna forma Sabía que se suponía Que era Traje el alquitrán Que había preparado Para fijar los trozos Juntos Y sin ningún fallo Los he juntado Produciendo el orbe Que recordaba Tan claramente El alquitrán Resultó necesario Se quitaba De los trozos Unidos A medida que se fusionaban Por sí mismos Sin adhesivos La antigua Reliquia de piedra Ahora descansa Sobre mi mesa Su superficie Inmaculada Y su perfecta forma Podrían haber sido Moldeadas en una fábrica Todo esto es muy raro Primero que nada Es rarísimo Que se junten De la nada Si necesiten un pegamento Tal vez fue una maldición Lo que nos acaban de mandar Porque no entiendo Porque hay un pata Calato Con una cara desfigurada Que me está persiguiendo No entiendo ¿Por qué? ¿Qué cosa he hecho mal? Y supuestamente el orbe Estaba por acá En nuestra Nuestra cama O por nuestro cuarto Pero No hay nada Muy bien Creo que eso es todo De esta zona Si es todo Ya hemos investigado Todo creo por acá Si Un bonito reloj Volvamos Al patio Muy bien Ahora Estudio Ah si Como Nuevo Bueno Ahora ya puedo Jugar Sin límite de tiempo Voy a avanzar Lo más que pueda Y voy a partir El video Bueno como siempre lo he hecho ¿No? Pero Ahora si voy a partirlo Con un poco más De 18 minutos 18 minutos más o menos Aproximadamente Bueno Ese perro Ladrando No es mi perro Un yesquero Está muy oscuro Supuestamente Por eso estoy comenzando A ver todo nublado Una silla antigua Si me gustaría Sentarme acá Tranquilamente Ya ok Voy a usar mi Voy a usar el farol Para que no se me ponga Tan Dramático Oh yeah A ver ¿Qué es esto? Un toquecito Mierda Cállate callado Perro de mi Hasta en el juego Me persigue ese perro Es que en mi casa Tengo como 3 perros Y todo el día ladran Todo el fucking día ladran Y ahora vengo al juego Y también hay un perro Que ladra O sea Ala shit Ah que hay algo Ah si Aquí está esta Figura De un guerrero Es muy conocido En internet Por un Gran youtuber Pero bueno No es mi estilo Aquí por acá Ah Hay que investigar Este Este mueble A ver ¿Qué hay acá? Nada 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 Y aquí está Lo que estaba Mirando Esto ¿Qué es esto? A ver Un toque Bueno es una cruz Pero es una cruz Con signos Signos Del Egipto Creo Ese ojo Bueno No sirve ¿Y qué hay acá? Una cruz Perro de mierda Ok Cristo Ya que aquí hay al costado Un signo Veo el inferno Ahí Ah Bueno Esto ¿Qué hay acá arriba? O sea No me pierdo nada Listo Avancemos Holy shit No quiero gastarlo Carta con respecto Al descubrimiento De una orbe Ya vamos a leerlo A mi estudiante Y amigo más leal Johan Weyer Lo más extraordinario Me sucedió Mientras viajaba Por los bosques Explosiones Este verano Finalmente encontré Uno de los orbes Que he estado buscando Durante los últimos Veinte años Es tan inexplicable Como lo describía El Heliondromus Enortus Conclusus Era como se decía Un templo Mitriaco Subterráneo Coronado Por el artefacto Subnatural El orbe Era lo bastante Grande Para llenar Mis manos Ahuecadas Su textura Era suave E irregular Su color Pareció Aunque intenso No se puede Comparar Con nada Parecido Su naturaleza Era imposible Una paradoja Artificial Ah tu mamá Ese ya me está Molestando Me estaba quedando En una aldea Cercana Llamada Alstat Investigando Uno de los antiguos Senderos Causando finalmente Encuentro La caverna Entré Y de repente Pude comprobar La veracidad La existencia De esos enigmáticos Artefactos Eran reales Como comprenderás Este es el descubrimiento Más importante De mi vida Pero también Se ha convertido En mi mayor temor Mientras accedía A la cámara subterránea Pude sentir Que estaba entrando Sin autorización Debido a mi curiosidad Hice todo lo que pude Por luchar Contra esos distintos Y extraje el orbe De su sitio Salí de la cámara Y me adentré En el bosque Pude sentir Algo que me seguía Aullaba fuerte Mientras Acercaba Holy shit La bestia El guardián del orbe Me perseguían Sin tregua Con razón Malditos serranos Huyé hasta Un barranco Próximo Donde me encontré Con algunos hombres Que pescaban En el lago Intenté advertirles Mientras pasaba Pero lamentablemente Se quedaron Mientras continuaba Mi huida Cuando lloré Con sus gritos De dolor por el valle Sentí un normal alivio Al pensar Que estaba salvado De pronto De pronto Una brillante luz Me envolvió El dolor y el miedo El dolor y el miedo Me embargaban Callé al suelo Respirando con dificultad Seguro que eso Debe sonar extraño Pero había sido Transportado A muchos kilómetros A través de los Alpes A un campo Cubierto de hierba A las afueras De Génova El guardián Me había quitado El orbe Pero aún ahora Tenía miedo De que vuelva A veces Ya subo despierto Por la noche Atento Por si oigo Los alaridos Que escuché En el bosque Ya ha pasado Casi una década Desde ese día Y aún no había Podido escribir Sobre el incidente La última vez Que hablamos Me mencionaste Tu interés Y la investigación Que está llevando Acabado Sobre los horos Míticos Y comprendí Que debía contarte La verdad Sobre mi visita A Alstad Tu amigo Y mentor Heinrich Cornelius Agripa Entonces Todo es por el Horro de maldito Que nos están persiguiendo Esa especie De sombra Interesante Tantos libros A ver Nada útil La Biblia Ok Vamos a ver A ver si me Me es útil A ver En este jueguito A ver Quiero ver Si no se me pasa Nada No No es un texto Y aquí No hay ni una llave Ahora que me acuerdo Mencionaron algo De una llave ¿No? Si me acuerdo Un segundo ¿Dónde está la Biblia Tira por acá What the fuck No soy tan ciego Ya me llevo Ya Perdí la Biblia Pues Vámonos acá No me gusta No me gustan los pasadizos No Por favor Mierda Mierda Un yes Que ahora afuera Dice Ah Que hay aceite Aparecerte O hecho Si Solamente Debería hacer Un poquito De fuerza Lol Holy Alam 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 Un toque Antes de ir por acá Quiero ver otra cosa Que hay acá Ok Aquí está Mi amigo El conejo Que hijo de De puta Pebeón Una cosa Ala Fuck Con razón Escuchaba los gritos De los perros Llorando ¿Ves? Holy Shit Oh Santo Cielo ¿Qué pasa acá? Bueno Tengo Que sea Una pala Con esto Puedo reventar La cabeza Quien sea Pero Por desgracia No Solo Te puedo tirarla No puedo usarla Como arma Ah Aquí hay un texto Experimento con animales La verdad es que No me gustaría Leer esto Un poco Mucho Si No No quiero leer esto Es algo Un poco Creepy O No sé Nunca me ha gustado El matado De los animales Y Este perro Le han partido Más Le han cortado Más veces Pobre animal Esto me da mala espina Cierro esto Bueno amigos Lo dejamos Por Ahora Muy pronto Seguiré más videos Y gracias A los que Siguen mis videos Y a los que Se han cambiado De la cuenta Anterior A esta nueva Cuenta Les agradezco Muchísimo Una vez más Un millón de gracias Y Bueno Muy pronto Más videos Nos vemos Chau chau Chau